¡Aplausos! 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 En esta segunda oportunidad moriremos en el empeño de no fallar ni defraudar a los peruanos. ¡Aplausos! 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 Porque hoy día el país ha dado también un mensaje mayoritariamente en favor de la independencia nacional, de la soberanía nacional y ha derrotado el esfuerzo del señor Hugo Chávez de incorporarnos a su estrategia de expansión del modelo militarista y retrógrado que ha pretendido implantar en Sudamérica. Debe entenderse que hoy el Perú le ha dicho no. Este es el mensaje afirmativo y básico de Lima. ...el ahorro de cada familia para que tenga algún fin productivo y no, ningún proyecto ningún proyecto de desarrollo nacional tendrá buen puerto mientras exista la corrupción. y la prensa... Nosotros vamos a luchar para que a partir del 28 de julio se inicie un proceso de auditoría a todos los presidentes, a todos los gobiernos regionales y también la semana. ... ... ... Voy a hacer entrega del primer avance de resultados de esta segunda elección presidencial. ... Tiene 639 actas, se han computado 601. Muchas gracias, buenas noches. Aplausos. 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 Queremos decir públicamente que reconocemos los resultados emitidos por OMPI al 77% y... saludamos a las fuerzas que han competido con nosotros, representados en el... en el señor Alán García. Y sencillamente el día de mañana se inicia la gran transformación en el país. Orianta significa amor por el Perú. Orianta significa amor por el Perú. Orianta significa... Amor por el Perú.